Bueno, vamos a jugar al talk de la madre y el hijo. Les corté el tema, vamos a meterlo arriba. Yo voy a preguntar y ustedes se tienen que señalar. Señala a la madre, viste esos audios. En el ciclo primera pregunta, ¿quién es el más terco? ¿Terco? ¿Señala? Sí, puede ser. ¿Por qué? Y porque sí, ¿no? Yo soy terrible, muy terca, pero me parece que me gana. Tiene pinta. Sí, no cambio mi forma de ver las cosas, por más que mi vieja Claire se nota. Sí, pará, y pasa de factura y no. No, yo diría al revés. No, no se nota, para mí no se nota, yo pensaría al revés, que él es más condescendiente y ella es más terca. Yo soy muy terca, pero yo cedo, viste, yo... ¿Quién te conoce más, Diego o yo? Vos, querida. Dale, metete en quilombo. Vos, pero serás más que, Diego, no. La picanteó ahí, de uno a cien, tiró de cero, ¿no? Yo me meto sola en el quilombo. Sí, sola. Pará, lo conocés mucho más que Diego. ¿Quién te metí en la cabeza para que se la corten? Para mí no lo conocen hace más tiempo. Te gusta el barro y todo eso, ¿no? Ya que te está hablando. Un poco te gusta el barro, ¿no? Como iba el pesísimo. Pará, ¿el barro o él te gusta? No, no, yo no pregunté eso. Yo no pregunté eso, yo no pregunté eso. ¿Quién es el que...? Chicos, te estoy conduciendo yo ahora. ¡No! ¡No! ¡No quisiera tener un diamante! O sea, cuando yo digo, se callan. ¿Quién pide perdón primero? Yo. Sería el enceber. Yo pido perdón primero, creo. Sí, soy muy orgullosa, terrorífica, sí, sí. Aunque no tenga razón, no pido perdón. Yo no quiero estar peleado más con nadie. Yo no quiero estar peleado y menos con mi vieja. Es la mujer que más amo en el universo. Cuando me enojo, que se da cuenta. Y dice, ¿ya te enojaste? Bueno, está bien, voy a esperar que pase. Pero pregunto, Carmen, ¿pedís perdón a lo mejor con una torta o de otra manera que no sea verbal? ¿Por qué viste que hay gente que pide perdón con gestos? Con gestos. No, pido perdón o no pido perdón. Te tarda un poco. ¿Cuánto fue de un mes? Te tarda, nadie se sufre. No, pero una semana tal vez está enojada. Una semana no le hablo, no le hablo. Es un montón, Carmen. Y él me llama y me dice, ¿estás enojada o no? ¿Cómo se nota, eh? Es irónica. Chicos, audios de cinco minutos, seis minutos de WhatsApp. Eso viene después, cásense, viene después. Cuatro. ¿Quién es el más fiel? Uh, está probada. Bueno, chicos. ¿Quién la hizo, otra pregunta? Hace falta. ¿Para qué vine, chicos? Es para volverme a mí, hermano. Espera que me veas con los dedos. La voy a saltiar. Muy buenos a ellos. Sigo. ¿Quién es el más cariñoso? Yo creo. Sí, sí, sí. Ahora estás muy cariñoso. Bueno, aprendí también un poco a... ¿Por qué tenés miedo, perderme? ¡No! ¡Cállate! ¿Por qué es tan dramática? ¿Por qué? ¿Por qué es tan dramática? Cariñoso, cariñoso de toquetón, de abrazar, de llamado, de todo. Me abraza y me despeina todo. Pero si yo me puse un poco de fray. Mirá, mirá cómo te haces. Mirá, mirá. Me nace todo del tiempo. ¿Quién puede hacerte esto? Con un serpé. Una conductora de General 13. A todo le queda bien. Mirá qué lindo. Mirá cómo se usa. Parece pink. Se usa, se usa, se usa. Mirá qué lindo. Entonces le hacemos todo para arriba. Bueno, le queda cinco. Loco por Mary. Loco por Mary, parece. Sigo. ¿Quién gasta más plata en tonterías? ¡Opa! ¿Vos? ¿Quién se haga? No, yo tengo un problema. A ver, ¿cuál es el problema? ¿Un problema? ¿Tenés unos cuantos? Para, un poco. A ver. No, soy un comprador compulsivo. ¿De qué? De cualquier pelotudez. Y encima ahora que viajas por el mundo, te compras de todo porque... Yo también. Más atractivo. Pero vos también. Y me di cuenta. Y no viajás tanto. Claro, viajar más atractivo. Por internet, te estás a mirar por internet. Ya que antiguo. Amazon. Online, te metes así. Sí, soy más igual de probarme cositas y comprarlas. Claro. Porque me gusta más verlas. ¿Y qué cosas? Tipo, antiguo, ropa. No, con todo de marca, mi amor. ¿Ah, sí? Nada que ver conmigo. Sí, nada de chiquitaje. No, no compro chiquitaje. Pero Fede lo usás. Es terrible. No, yo ando por las calles de Nueva York. No es que es que compra... Yo voy por las calles de Nueva York y todo lo que venden me lo compro. Sí. Una mano que camina dentro de una bolsa. Esa cosa de la casa yo no. La verdad. Un pajarito que salta y... ¿Qué? ¿Qué? De cuatro, digo yo. Soy una cosa espantosa. Las bolu compras. Saliste a mí. Salgo más a lugares de marca y digo, bueno, me compro esta campera. Sí, sí. Después veo cómo la pago. Pero no compras cosas por la calle. Te dije en México. Tráeme todo lo que voy por la calle. Te compré con el auto. Tengo un montón de cosas en el auto. Es una inversión te dura. Sí, y además, pará. Yo te encontré en Miami y me contás, porque además sos regalero. Sí. Cuando estás con alguien, es regalero. Me gusta, me gusta muchísimo. Sigo. ¿Quién es...? Esta es muy obvia. Igual. ¿Quién es el que manda audios más largos y se va por las ramas? No. Vamos todos. Sí, nos imaginamos. Pero es una cosa, chicos, que ya es una cosa. 12 minutos. 12 minutos de audio. ¿Por qué no la llevas por teléfono? Se le cae el dedo. Ahora tenés la opción de dejarlo. No, ya es así. Claro. Ya, como sabés, claro. No me escuro. No, no voy a saber si yo mando un audio largo. Y después al final te dice, escuchalo mientras te bañes o algo. Pero no se puede tampoco, porque ya no sé ni qué contestar. En 12 minutos. Porque ahora, como menos que, porque se queja tanto de mis audios largos, claro, ahora mando corzos. Está bien. Como te digo, hola, primer audio. No. De un segundo. Espero, segundo audio, estés bien. Oh. Mañana, otro audio. Le mando 28. Y dice, ¿qué contesto primero? Claro, porque en el audio largo, Carmen, lo que le queda registrado y a todos nosotros es lo último que vos hablas. Entonces te va a contestar siempre lo último. Lo primero ya pasó. Hay un promedio para la gente en la casa. ¿Tenés hijos? Sí, minutos trece. No, un poco me enojo, viejo, porque soy un fundamentalista de que un audio me puede durar más de 20 segundos. No, no, un minuto y medio. Un minuto y medio. Llámame. Si vos querés hacer un minuto y medio por un mensaje, llámame. No quiero molestarte. No, 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 llámame. Un minuto y veinte. Un minuto y veinte. Es gracioso. Yo mando de cinco. ¿De cinco minutos? Es un montón. Cinco, seis. Es un montón de locura. Tienes mi misma edad. Te digo todo lo que te quiero. Son otras generaciones. Estoy con vos. Ricardo, ocho hay que mandar. Ocho minutos. Otras generaciones. Por ejemplo, el fin de semana. No estoy tratando de viejos. Fin de semana. Yo fui más o menos y dije otras generaciones. Fin de semana, por ejemplo, con Carmen. Carmen, llegaste. No sabés, tuve que me pasó esto en el avión cinco horas de espera. Decí que había un barcito, tomamos algo. Y yo la escucho de atento porque se escribe toda la situación. Y me imagino a Carmen con... Me la imagino con penca las dos, con las valijas. Es muy de madre el detalle, el detalle al cueste. Bueno, sigo. Te digo porque yo me transformé en mi madre. Todo lo que yo me quejaba me lo transformé yo. Yo ahora soy el detalle al cueste, el dato que no sirve. Algo para sumar cuando una persona de golpe te pide una foto, ella deja grabando. Sí, querida, ¿cómo estás? A ver, escuchás toda la canción con alguien. Amνη, digo, espera un minuto. En medio de cortar, digo, espera. Un minuto y medio más. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? No sé quién es. Yo sigo hablando. Me muero, me muero. Y siguen hablando durante diez minutos. La cosa, cortalo. Es espectacular. Terrible. Esta es difícil, les va a costar. Y tengo duda, no sé quién más. A la hora de trabajar, ¿cuál de los dos es más profesional? Estamos equilibrados me parece Podrían hacer así los dos Voy a decir una cosa Quizás yo sea la más profesional Y era el más obsesivo en la profesión Es verdad Obsesivo, no se puede ser tan hincha pelota Pero eso está buenísimo Con el horario, el ensayo, la letra saber Le encanta ensayar 42 mil horas Bueno, pero Carmen, vos tenés más carrera recorrida Y por ahí hay cosas que las hacés más de taquito Pero la señora llega primero al estudio Antes que nosotros Y al canal ya está lista Llega lista Llega lista a las 7 de la mañana Pero el tema es así Soy muy profesional, es muy profesional Obsesivo Vamos a hablar de Kinky, por ejemplo Meto Kinky El de las botas Estuvo con las botas puestas en la casa Un mes antes del ensayo Y atendía al jardinero Hacía blanqueo Con las botas puestas Muchos amigos míos arrancaron así No, no es un chiste Es así Él dice que vos te estás abierto a todo ¿Qué tiene de malo arrancar ahí? Yo estoy abierto a todo Nunca se sabe Me gusta Yo soy hijo tuyo, mamá Yo me crié en un universo de transformismo De transexual, de bisexualidad De muy mariquitas Amigos muy mariquitas Que jugaban y se ponían La bolsa del disco acá Y le decía Señor Con una Igual el drag Escuchame, la tía Virginia ¿Te acuerdas la tía Virginia? El drag no solo es Con un delantal Delante Entonces el señor Era chiquitito él El señor que va a tomar Yo quiero una leche, chiquitito Y él se daba vuelta Y el otro estaba totalmente desnudo Entonces tenía el delantal Y atrás el culo al aire Y él te decía ¿Cómo me río con tus amigos? Es que hay una cosa muy linda Que pasa también Cuando criás un hijo Con esas bases El niño La niña El niñe Que crece en esa familia Tiene un amplio aspecto Y puede elegir Y puede elegir Y tiene un amor Por la libertad Se cría sin prejuicios Y por no catalogar Total Vos sos homosexual Vos sos bisexual Somos humanos Y hacemos lo que podemos Exacto Y esa bajada Ya ha criado un niño ¿Qué decís en el final de Kinky? ¿Qué decís en el final de Kinky? Por favor, decíslo No, no, no A mí me parece que hay dos cosas Primero, que el drag Es una expresión de arte No solo es algo Que esté circunscrito A los homosexuales No, hay mucha gente heterosexual Que también se draguea Y es una expresión de arte Obviamente es un hecho artístico Y segundo Es genial esto Que en un mundo homosexual De todos los amigos Que vos has tenido gay Y todo eso Todos Todas Nadie que no vaya Que no sea gay O que no sea heterosexual Lo va a hacer Porque esté mezclado En ese mundo Él es un chico heterosexual Creado en un ambiente gay Y sigue con heterosexualidad ¿Por qué etiquetar? Cuando él era muy chiquitito Pero no hay que etiquetar Por esta cosa De querer meterle a la gente A la gente Cuando él era muy Quiero decir algo Cuando él era muy chiquitito Estaba prohibido Iban presos mis amigos Claro Él me ha visto llorar muchas veces Porque yo iba corriendo A sacar a los chicos O se enfermaban Porque empezaba Este El HIV Entonces empezaba recién Y incluso Me llamaron del colegio ¿Por qué Este Nene habla tanto de la muerte? Claro Y de la enfermedad Le digo Porque quizás es demasiado Y me decía Santiago Demasiada información Le das al chico Él le tengo que dar Se fue Robertino Volvería a elegir Se fue Robertino Estaba internado Estaba en el Muñiz ¿Dónde vas mamá? Al Muñiz ¿Por qué? Está internado Robertino ¿Qué tiene? Tiene una enfermedad nueva hijo Yo después te voy a contar Me decía Te lavaste las manos No se contagia Y le explicaba Cómo se contagia Claro Cinco años Mucha información Pero la mejor educación del mundo Eligiría Una y una y mil veces Y es lo que voy a hacer Cuando el momento sea padre Hay algo muy lindo De esto que vos decís también Digo que Está todavía ese pensamiento De que si el nene Se rodea de chicos homosexuales Él va a ser gay ¿Por qué? Mi abuela decía Hay que tener cuidado Con este chico Porque va a salir gay Era un problema Era un problema Que tuve que hablar con la doctora Él iba a los cajones del papá Que tenía corbatas de seda natural Claro Muy ordenado Santiago Y muchos pañuelos de seda natural Y se pasaba con su chupete Horas Tocando un pañuelo Suavecito Tocaba el otro Escuchá Tocaba el otro Y cuando encontraba el de seda natural Hacía Así mostraba Y se iba a dormir con el pañuelo Elegía el de seda natural Y mi mamá me dice Este chico está enfermo Hay que hacerlo ver Eso Porque mira Años después Que te erotiza La seda La lencería La seda La seda Y la mejor pluma Y el mejor taco agujo Iba a tener Qué disgusto Que te haya salido Terosexual Sí La verdad que sí Ahora estoy contenta Que hace Kinky Boat Y te digo Ay mi hijo Me tiene una mujer Siento que soy el hijo Que siempre quisiste A ver Las pestañas Con el rubor ¿A cuál de los dos Les gusta más la fiesta? Está claro Bueno ¿Qué dice? ¿Cómo está claro? Me gritan Rente dedos No porque a vos te gusta Pero ¿A quién salí? Claro A papá o a mamá ¿Por qué vengo yo? A los dos Claro Pero mirá Este verano por ejemplo Ya elegiste casa Porque a mí me pasó muchas veces El ir a Carlos Paso En Mar del Plata Y al ir a la casa Y decir El verano pasado Acá estuvo Fedeval Y te lo dicen con esta cara Y yo digo Mirá yo soy lo opuesto Y te miran con una cara Como diciendo Mirá Estuviste en alguna vida Estuve en algún par En Mar del Plata O estaba viendo Pero siempre te dicen El año pasado Estuvo Fedeval Yo arranqué En año nuevo Arranqué tu casa Te lo dicen así Obvio Te lo dicen así Los que te van a mostrar Otra casa Yo lo que pido Es que inviten No dice fiesta Uno piensa Ay esa fiesta No fiesta Vienen todos los elencos Eso es lo que vos hacías Mami con papá En Carlos Paso Que te subiste En la terraza Y sacaste una foto Todos brindando Estaban todos los elencos En ese parque Hubo una noche Hicimos 1500 personas Porque se fue pasando Se fue viralizado Volviendo a esto Decías de tu papá Volviendo a esto Yo creo que es mamá ¿Por qué? Porque ella me bajó Esta línea La fiestera soy yo No no En realidad Mamá y papá Han hecho en Carlos Paz Y en las temporadas Siempre un fueguito prendido Siempre terminaba la obra La gente Y venían todos los elencos O alguien se quedaba a dormir O alguien que no tenía casa Dormía hasta que consiguiera Es que es así Yo crecí en ese En ese seno familiar Y hay algo de ahí de ver Como estas dos personas Son anfitriones Que de golpe dije Yo cuando Igual Tu fiesta Fede Tienen un sello Son como la fiesta Que hacía Gilberto Scarpa Punta del Este Para Y yo quiero presenciar una Este verano Mandar a hacer un móvil Son fiestas de verano Este verano Mandar a hacer un móvil Y a Majo fue Sí, yo creía varias De Mar del Plata De Canofar A ver Muy caro Conté un poco Ya lo dije Hice una queja Muy masiva Y pública Sí, los alquileres Se fueron a la mierda Sí, eso lo sabes Pampita se tuvo que mudar De casa Pero para ahora Te vas a un departamento Escuché A un departamento Te vas a Mar del Plata O sea Pasas de las casas A un departamento Sí, le cuento a la gente Yo siempre me quedaba Por Barrio Los Troncos Si voy a Carlos Paz Me iba a Causana Barrios muy lindos Es que buscaba La casa más Pero la más grande Yo necesitaba una casa grande Para recibir amigos Para poder hacer un parque Con jardín Y poner unos baños químicos Porque de golpe viene Mucha gente Una vez entró Un micro Tipo el colectivo 60 Lleno de bebidas Un micro Que abrieron las puertas Frisilla la nena Es un buen anfitrión De verdad Y es un universo tan hermoso Es un zoológico de gente Y de artistas Y ahora qué va a pasar Y ahora vivo en un monoambiente A la vuelta del teatro ¿A qué se debe esto? ¿Por los alquileres? ¿O querer cambiar también una dinámica? En cuanto a fiesta del verano Le debo mucha plata A la señora que tengo al lado Porque yo cuando viajo Tarjeteo No me debe Soy la madre Y ella paga la tarjeta No todas las tarjetas Claramente yo tengo un sueldo Tengo un caché Pero a veces Tengo un pollo de vida con la mano Que me hace así solo El problema es cuando te va a hacer temporada Que hay una línea muy delgada Entre estás trabajando Barra vacaciones Entonces es mejor quedarte Con la parte del trabajo Y ahorrate Carlos Paz ¿Qué es el chico? ¿Kinky Carlos Paz? No Mar del Plata Con la equipa Radio City Vamos a conseguir Aunque estés en un monoambiente Un lugar Yo voy a comprar No, ya está Con el otro lado ¿Dónde va a ser la fiesta? Decí la verdad No, no digas el lugar ¿Tienes Zoom el de edificio? No, que diga la verdad No, es que Zoom No entra la gente ¿Vos tenés Zoom ahí? Yo tengo un Zoom en mi departamento Pero entran 300 Esto termina mal Esto ya termina mal No, otra vez Vamos a decir la verdad Él me dijo No voy a hacer las fiestas En esta casa Porque no entro ni yo Pero va a hacerla en la playa Claro En un lugar Como nos hacemos Él va a hacer las fiestas Vamos a tener Dónde ir a brindar Incluso a fin de año Tienes a más Tienes una especie de negocio Puedes abrir La Uchi Fest De Oriana Junco Vos podés hacer Laval 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 Traeme aval Si tenemos la tenesa Aval, traelo aval Traelo aval Pero tú ves mamá Por Dios Pero siempre jugamos con eso Sí Pero sabes lo que pasa Cuando empiezas a meter plata En el medio es raro Uno deja de disfrutar Ya empiezas a ver Quién pagó, quién no pagó Quiero que sea solamente Para mi corazón Y para la anécdota Entonces va a haber fogata En la playa En la arena fogata Y todo eso No sé si se puede Mucho más de plata La fogata en la arena Por un tema de cuidado ¿Y cómo hacemos con la música? Yo ya me invité, ¿no? Yo digo ¿Cómo hacemos con la música? Tengo mis DJs amigos ¿Ahí en la playa? ¿Todo bien? Sí, todo en la playa Muy bien, me encanta Somos felices Bueno, a ver